¡Buenas noches! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo nos va con la plataforma? Cuéntenme. Hoy no me quedó el lugar de trabajar, acabo de llegar, justamente ahorita. Ok, bueno, pero después de la videoconferencia se va a quedar trabajando un ratito, ¿no? Tengo que levantarme a las 5, a las 6, a las 8 tengo una reunión. Pero voy a hacer lo posible de trabajar en algo mañana. Ok, bueno, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más me cuenta? Edgar, ¿cómo vamos? Víctor, ¿cómo? ¡Víctor le cambió nombre! ¡Mire, me alegra! ¡Ya no dices, pibia! Ok, muy bien. A ver, Edgar, ¿cómo vamos? Oh, pues, casi no he podido ver la cuarta lección porque este día he estado algo ocupado. Ok, pero... Lo pretendo después de la videoconferencia. Edgar, no que hasta le habían dado ya el certificado del primer mundo. No, pero esa era la... Esa era la otra lección pluma. Bueno, ya casi, ya casi. ¡Ay, Edgar! ¿Hay algún ejercicio que quieren que hagamos juntos? Que tengamos ahí para que vayamos a la plataforma y lo desarrollemos juntos. ¿Tenemos algún ejercicio? ¿No? ¿No? No, ahora porque nadie ha visto plataforma por lo que veo. Bueno, pero tal vez entonces otro momentito. Si se acuerdan de algún ejercicio, me dicen, interrumpimos lo que estemos haciendo y nos vamos a la plataforma, ¿ok? Muy bien. Antes de que continuemos, les quiero comentar que a partir del día de mañana les van a estar haciendo... Les van a hacer llegar unas encuestas en las cuales ustedes tienen que evaluar al facilitador que les ha estado atendiendo en estas videoconferencias. Entonces, ahí les va a aparecer en esa encuesta, les va a aparecer el listado de nombres de los facilitadores. Entonces, por favor, le dan seleccionar, por favor seleccionan Elena Guadalupe Méndez, ¿verdad? Que es mi nombre, para que la evaluación vaya a mi persona. Y pues ustedes van ahí a responder de acuerdo a lo que ustedes consideren, pues, que han percibido durante el módulo. ¡Tení good! No les pido otra cosa más que expresen lo que ustedes, pues, realmente perciben, ¿verdad? Entonces, y sí es muy importante que, por favor, se tomen un par de minutitos y nos apoyen con esta evaluación. Realmente es parte del proceso y es muy importante, ¿verdad? Así es que cuento con su apoyo. Claro que sí. Ok, thank you. Vamos a ver, ¿en qué estábamos anoche? ¿Cuál fue la última práctica? Los colores. Eso, los colores. Los colores. Colores. Seguimos deletreando, ¿verdad? Acá estamos. Vamos a ver si me ayudan. ¿Cuál es este color? Green. Green. ¿Cómo se llamas? This is green. Green. Very good. ¿Cómo se llamas green? G-E-R-E-E-N. M. M. Ok, green. Very good. ¿Cuál es este color? Blue. It's blue. It's blue. It's blue. Ok. How do you spell blue? B-E-E-R-L-U-E-E-C. Very good. Ok. What's this color? White. White. Ok. H-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Very good. What's this color? Purple. Purple. Very good. Purple. How do you spell purple? P-U-R-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. R, A, N, G, G. Muy bien. Ok, vamos a ver. ¿Qué es esta color? Brown. ¿Cómo se llama brown? B, R, O, W, M. Muy bien. Y también estuvimos viendo algunas prendas de vestir, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poquito. Acá está. ¿Qué es esto? Sí, porque eso no cuesta. ¿Qué es esto? Sweater. Sweater. Muy bien. ¿Qué es esto? Shirt. 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 ¿Qué es esto? Jacket. Jacket. Muy bien. ¿Qué es esto? Shirt. 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 ¿Qué es esto? Mittens. 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 What's this? Hat. Hat. Ok. What's this? Scar. Scar. Good. What's this? Tie. Tie. What's this? Vest. Best. Ok. What's this? Fork. Fork coat. Fork coat. What are these? Boots. 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 What are these? Pants. Pants. Ok. What's this? Cap. 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 Ok. What are these? Globes. 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 What's this? Suit. 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 Very good. What are these? Jeans. 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 Ok. Okay, let me see here, okay, what's this, what, uh-huh, what's this? Pajamas. Pajamas, very good. Pajamas. What are these? Socks. Socks. What's this? Skirt. Skirt. Okay, okay, what's this? Blows. Blows, very good. And this one? Swimsuit. 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 ¿Qué traje de baño? Yes, swimsuit. Swimsuit. Okay, very good. What's this? Belt. Belt. Very good. Belt. Okay. Okay, estamos bien hasta acá, ¿verdad? Vamos a ver. En la plataforma, el siguiente punto, a continuación de los colores, está el possessive adjectives, que son los, las palabritas que ocupamos para expresar posesión. Y acá lo tenemos comparando el subject pronoun con el possessive adjective. Subject pronoun es cuando usted ocupa estos pronombres para sustituir el nombre de la persona que habla o de quien se habla. En cambio, acá es para expresar posesión. Veamos la diferencia. Vamos a ver, acá tenemos. I have a shirt. I have a shirt. Estoy hablando de que yo, de que yo tengo una camisa. Muy bien. Pero aquí yo digo, my shirt is green. Estoy hablando de mi camisa. No hablo de mi persona. Exacto. Es posesión. Exactamente. Es posesivo. Entonces, importante. Acá, yo necesito, en el possessive adjective, yo necesito expresar las dos palabras. El posesivo y el objeto. La pertenencia. ¿Estamos bien ahí? Sí. 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 Ok. Ay, mire, me pasé otra cosa. Ok, vamos a ver. Si yo digo, you have a book, estoy hablando de usted, de que usted tiene un libro. Tiene un libro. Tiene un libro. Muy bien. Pero si yo digo, your book is new, yo hablo de su libro. Es nuevo. 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 Vale. Vamos a ver acá, mire. Estamos con, he has a pillow. Él tiene una almohada. Y luego me voy acá con, his pillow is soft. Su almohada, su de él, su almohada es suave. Ok. Muy bien. Seguimos acá. En la siguiente yo digo, she, hablo de ella. Ella tiene un perro. Y mire cómo usó el posesivo. Her dog is small. Su perro es pequeño. Muy bien. Seguimos. Tenemos acá, it has a bone. Estamos hablando del perrito, ¿verdad? Que tiene un hueso. It has a bone. Y luego en el posesivo digo, it's bone is old. Su hueso es viejo. Muy bien. Ahora fíjese. Vamos a tener el cuidado acá. Cuando es it's sin apóstrofe, es el posesivo. Pero cuando el it's lleva el apóstrofe, entonces es la contracción de it is, que es el verbo to be. Ok. Tenemos ese cuidado. Vamos a ver. Seguimos acá, mire. We have a bird. Nosotros tenemos un pajarito, ¿verdad? Y vamos a ver entonces. Nuestro pájaro. Muy bien. Our bird is noisy. Muy bien. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso, ¿verdad? Ruidoso. Noisy. Noisy. Teacher. Dígame. Tengo una duda con el have y has. Dígame. ¿Significan lo mismo? Has. Sí. Ah, tener. Sí. Lo que pasa es que lo ha conjugado. Por ejemplo, nosotros decimos, vaya, decimos, yo tengo, pero usted no dice, ella tiene. Usted dice, ella tiene. Entonces usted lo conjuga de acuerdo al sujeto. O sea, que ahí no se podría decir, she have a dog. No. She has a dog. Ella tiene un perrito. Y en el de you, porque dice you have. Yeah, you have. Lo que pasa es que, acuérdense que no podemos hacer como una traducción literal al español. Es decir, eso es como la forma gramatical que tiene este idioma. Entonces, con los únicos que cambia es con he, she, it. No podemos hacerlo como que fuera español, ¿verdad? Sí. En verdad. Entonces, lo único que cambia es eso, pero le hago la comparación para que veamos la conjugación únicamente. Ok. Thank you. Ok. Seguimos entonces. Thank you. Vamos a ver acá, mire. We have a, ah, ya hicimos esta, ¿verdad? Yes. Next. You have a house. You. ¿Por qué tenemos aquí dos veces you? Porque la primera vez es you, usted. La segunda vez es, you, ustedes, plural. You have a house. Ustedes tienen una casa. Y ahora vamos a hablar de la casa. Your house is big. La casa es grande. Grande. Very good. Ok. Vamos a ver acá, mire. They have a car. Ellos tienen un carro. Y ahora vamos a hablar del carro. Their car is slow. Es lento. Slow, slow, slow. Slow, ok. Vamos a ver, vamos a repetir. Vamos a ver. I have a shirt. I have a shirt. I have a shirt. I have a shirt. Let's repeat. Vamos a repetir, por favor. I have a shirt. I have a shirt. You have a book. You have a book. I have a book. He has a pillow. She has a pillow. She has a dog. She has a dog. It has a bone. It has a bone. We have a bird. We have a bird. 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 We have a bird. We have a bird. We have a bird. A bird. Ahora vamos a leer los posesivos. My, your, his, her, its, our, our, your, their. Ok, very good. Ahora vamos con las oraciones. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow. Their car is slow. Very good. Muy bien. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. ¿Tenemos ya esta imagen? Yes. Ok. Vamos entonces. Espérame, espérame, espérame. Ok. Ya. ¿Listos? Yes. Ready. Very good. Vamos a ver entonces. Los voy a enviar a los breakout rooms. Y lo que vamos a hacer es leer las oraciones. Nos vamos a ir familiarizando de esta manera. Ok. Vamos a ver. Y si usted termina, vuélvalo a hacer. No me diga teacher. Ya terminé. Finish. Siga. 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 Vamos a practicar mucho. Ok. Vamos a ver. Ok. Let's see here. Ah, muy bien. Ya les envié la invitación. Please click on join. Click on join. Please click on join. Yes. Very good. Thank you. Please click. Very good. Yes. Very good. Ok. Víctor. Muy bien. Los tres o, o, ¿cómo vamos a hacer? Una oración cada uno. Ajá. Así una. Ok. Empezamos con los. Sería con los. Sujetos. Sujetos. Ajá. Ok. I have a shirt. You have a book. She has a pillow. She has a dog. It has a bone. We have a bird. You have a house. They have a car. ¿Repetimos nuevamente los mismos o los pasamos a los posesivos? Say menos a los posesivos. My shirt is green. My shirt is green. Your boot is new. His pillow is soft. Her dog is small. ¿Estamos practicando? Sí. César. Eh, Kiko. ¿Con quién está practicando? Veamos. ¿Francisco? Sí. Ok. ¿Con quién está practicando? No tengo la imagen. Sí, pero ¿con quién? ¿Con quién está practicando? María Campos, Milagro, Alba. Ah, ok. Pero entonces sí tenemos, sí se escuchan. Sí. Sí. Ok. ¿Francisco no la tiene? ¿Por qué? ¿Por qué no la alcanzó a tomar? No, no. Se me borró. Ah, ok. Ahorita yo le proyecto con mucho gusto. Acá estamos. Ok. Me avisa. Sí. ¿Listo? Si quiere comenzamos. Ok. I have... ¿Hola? Ok. ¿Francisco ya tiene la imagen? Sí, sí. Ok, ok. Bye. I have a chair. Shirt, yes. Shirt. A book. You have... You have a book. He has a... Pillow. ¿Cómo dijo ahí? Pillow. 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 He has a pillow. She has a dog. A dog. It has a bone. It has a bone. We have a bear. We have a bone. ¿Francisco? Repito. Hola. Repito. Sí. Ok. Sí. I have a chair. Oscar Aguirre. ¿Se lo pronuncia? Ok. Así todo. En el orden kilo. I have a chair. I have a chair. Sure. You have a book. Ok. You have a book. She has a pillow. She has a pillow. She has a dough. She has a dough. It has a bone. It has a bone. We have a bear. We have a bear. But hasta ahorita, ahorita que acabo de escuchar, no sé, no me escuchaba. Sí, yo igual también tenía problemas ahí porque me he conectado al teléfono otra vez. La máquina no funcionaba bien. Así que no, no. Esta es la imagen para que la puedan tomar. Ah, ok. ¿Esa? Sí. Ahora está. Excelente. ¿Ready? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver, a practicar entonces. Ok. Your house is big. The cars is low. I have a chair. You have a book. He has a pillow. She has a dough. It has a bone. We have a bear. You have a house. They have a car. My shirt is green. Your book is new. His pillow is tough. Her dough is small. Its bone is old. Our bit is nice. Your house is big. Their car is slow. I have a shirt. You have a book. He has a pile of. She has a book. Pillow, 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 pillow. It has a bone. We have a bear. You have a house. They have a car. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Pillow, Rafael. Pillow. Pillow. Yes. Pillow is soft. Her dog is small. Her dog is small. His bone is old. Our beard is nice. Your house is big. Their car is slow. I have a chair. You have a book. He has a pillow. She has a dog. It has a bone. We have a bear. You have a house. They have a car. My shirt is green. It's bone. It's old. We have a bear. We have a bear. Our bear is noisy. You have... Perdón. Nada. You have a house. Your house... Ah, it's a number. Your house is big. They have a car. Their car is slow. See ya, Victor. See ya. I have a chair. My chair is green. You have a book. Your book is new. He has a pillow. His pillow is soft. She has a dog. She has a dog. She has a dog. Has. Has. She has. She has a dog. Her dog is small. Okay. It has a bone. A bone. A bone. It's bone is old. We have a bear. Our bear is noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. I have a chair. Galerías está. Ajá, ok. No, yo sé que se va a galería. Pero en este caso que estamos repasando. Aquí la quiere compartir ella. Aquí como la compartió la teacher aquí. Para que el otro compañero viera lo que estábamos viendo. Ajá, para poder ver. Sí, eso sería preguntarle a la teacher. La imagen es esa. Ah, sí. Ajá, así, así. Esa es la imagen. Ah, sí, caballo. Sí, ¿le toma una foto, Marlon? ¿O ya la tenía? No, no. Ok. Me conecté tarde. Sí, sí, sí. Sí. Pero no sabía si ya se la habían pasado a las compañeras. Ah, eso es. No podíamos pasársela. Ay, ok. Ok. Bueno, ya la tengo. Gracias. Ok, listo. Muy bien. ¿Será la teacher que nos puede enseñar a compartirla? Sí. Usted está. Porque nosotros la tenemos en, digamos, en galería. Porque se va para galería, ¿verdad? Usted está en la barra donde tenga usted. Normalmente la barra de herramientas está en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, ahí le aparece un botoncito verde que es para compartir la pantalla. Usted le da clic a ese botoncito verde y ahí se le van a abrir las opciones de los eventos o imágenes que tenga usted abiertas ya en la computadora. De entre ellos, usted va a seleccionar uno. Le da clic encima de la que usted vea que es la que va a compartir y ya con eso usted la va a poder compartir. Ok. Pero el mío es el celular. ¿Es igual? No. Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, porque yo estoy en celular y por eso puedo ver la imagen. Sí, ahí la dificultad sería en encontrar dónde está el documento que usted quiera compartir, ¿verdad? Esa sería como la dificultad, ¿verdad? Pero déjeme confirmar mañana y yo con mucho gusto le retroalimento hoy. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Vámonos entonces. Me lo llevo, me lo llevo que seguimos practicando. Ok, muy bien. ¿Estamos de nuevo acá? Vamos a continuar porque tenemos todavía otro, vamos a hacer una práctica más de Possessive Adjectives. Pasamos al siguiente tema. ¿Verdad? Porque tenemos que ir avanzando. Veamos entonces. Sí, teníamos acá Possessive Adjectives. Vamos a ver. Y, sí, acá estamos. Vamos a ver acá, mire. Read each sentence carefully. Lo vamos a ir haciendo juntos. Vamos a seleccionar el adjetivo posesivo que complementa acá. Entonces, the girl walks to her piano. Her piano, very good. Her piano, very good. Number two. The boy walks to his. 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 No. His bike to her. Porque estamos hablando de él. De él. His bike. His bike. Muy bien. Toca. Number three. I walk to my house. My house. Very good. Problem. Number four. We study. A new song every day. Our new songs every day. Very good. We study our new songs every day. Number five. I put. My. My portfolio in my city. Yes, very good. Number six. Sue likes her English boyfriend. Very good. Her. Acuérdense que aquí English es la nacionalidad, ¿verdad? Eso ya lo vi. Okay. Number seven. We bring our homework to the open lab. Very good. Okay. Number eight. The boys bring our day. Their workmen to school. Very good. Their, porque estamos hablando de los muchachos en plural, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Number nine. The girls bring their dolls to clase. Es lo mismo. Muy bien. Their dolls to clase. Vamos a ver. Number ten. Our teacher, Mrs. Vera, comes to school in? In. 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 You. My. No. No. ¿En el de ella? ¿Cómo dice usted que en el de ella? In her car. In her car. Very good. In her car. Yes. Number eleven. Josué, that is English, in? Ah, who is. In? In his. His. It. His room. His. His, porque es de él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Josué, that is English, in his room. Very good. Yay. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar. Acá tenemos el otro tema y antes de que sigamos con el tema, les voy a recordar, por favor, del uso de audífonos auriculares, porque así no interferimos, ¿verdad? En la clase de los demás compañeros. Vamos a ver entonces. Acá estamos. Mira, tenemos, tenemos, possessive adjective, que es el que hemos estado viendo. My, my shirt is green. Your, your book is green. His, his pillow is soft. Y así, ¿verdad? Todos los que hemos estado viendo. Pero, vamos a tener una manera en la que no va a sonar repetitivo. Fíjense bien. Vamos a utilizar los possessive pronouns. Siempre que nosotros hablemos de pronombres, estamos hablando de una palabrita que sustituye al nombre. A diferencia de acá, que sí necesitamos el possessive adjective con el nombre, aquí ya no lo vamos a repetir. Y fíjense, quiero que se fijen acá arriba, mire. Usando únicamente el possessive adjective, dice, this book is my book, not your book. Ya lo he repetido veces. Pero si yo uso el possessive pronoun, yo digo, this book is mine, not yours. Ya no suena repetitivo, suena más natural. Y entonces, vamos a repetir, uc, buc, 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 varias veces. ¿Estamos bien al momento? Ok. ¿Yes? Ok. Vamos a ver entonces. Acá tenemos, mire. Vamos a hacerlo de esta manera. Acá tenemos. My shirt is green, con el possessive adjective. Pero aquí yo empiezo hablando de la camisa y yo digo, the shirt is mine. Ya no repito. Ya no repito otra vez shirt aquí. The shirt is mine. The shirt is mine. The book is yours. El libro es suyo. The book is yours. The pillow is his. De él. De él. The dog is hers. De ella. Y aquí, mire, importante. Para it, no tenemos. Aquí no se puede. Aquí solamente lo vamos a usar con el possessive adjective. Seguimos. Ours es el de nuestro, ¿verdad? The bird is ours. The house is yours. The car is theirs. Y ya no repito el nombre. ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Vamos a ver. Vamos a repetir. My shirt is green. Let's repeat. My shirt is green. Your book is new. Your book is new. His pillow is soft. His pillow is soft. His pillow is soft. Her dog is small. Her dog is small. It's bone is old. Its small is old. Our bird is noisy. Our bird is noisy. Your house is big. Your house is big. Their car is slow. Their car is slow. Love. Muy bien. Ahí estamos ya con los possessive adjectives. Ahora nos vamos con los possessive pronouns. The shirt is mine. The shirt is mine. The book is yours. The book is yours. The pillow is yours. The pillow is his. The pillow is his. The dog is hers. The bird is ours The car is theirs Very good, muy bien Vamos entonces, tomamos una imagen Tomamos una foto de esta imagen ¿Listos? 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 No, no, no No, no Ok Ok, ready Everybody? Yes, everybody Vamos entonces, me lo llevo Ya sabes lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ir leyendo para ir practicando Muy bien Please click on join I sent you the invitations Please click on join Angélica está acá Ok, please click on join Very good Rosemary, Oscar Ok, Rosemary, please Vaya, supuestamente los posesivos My shirt is green O solo los posesivos Vamos, my shirt is green Your book is new His pillow is soft Her dog is small Her dog is small Its bone is old Her beard is noisy Your house is big Their car is slow Their car is slow, correct My shirt is green 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 Is green Is green Is new It's new The Lo posesivo adjetivo hoy sería el siguiente Lo posesivo, los pronombres Posesivo, ¿verdad? Ok Ok He pronomes See The shirt is new The shirt is new The book is yours Yours Good Yours The girl is his The dog is her. The bird is ours. The cow is yours. The cow is theirs. Now, with the possessives. Her dog is small. Its bone is old. Our beard is noisy. Your house is thin. The car is slow. The shirt is mine. The book is yours. The pillow is his. The pillow is his. The pillow is his. The pillow is his. The dog is hers. And the book is yours. His pillow is soft. The pillow is soft. The pillow is his. Her dog is small. The dog is hers. Its bone is old. Your beard is noisy. 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 Your beard is not. The beard is old. Your house is big. The house is yours. The car is slow. The car is theirs. Now, with the possessives. Now, with the possessives. The object is yours. Okay. My shirt is great. This shirt is mine. His pillow is mine. His pillow is mine. His pillow is soft. His pillow is soft. Her dog is small. His bone is old. His bone is old. Our beard is noisy. Your house is big. His pillow is yours. Your house is yours. The car is ... La S casi no la pronuncia. Por ejemplo, the house is yours. Que se oiga. Voy yo. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Your dog is small. Its bone is old. Our beard is noisy. Your house is big. House is big. Oh. House. House. Your house is big. Excuse me. The car is slow. The shirt is mine. The book is yours. The pillow is east. The dog is earth. 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 The beard is horse. The house is yours. The car is theirs. Man. Hoy bogus out. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our beard is old. Your house is big. Their car is slow. The chair is mine. My shirt is green. The book is blue. The pillow is sheep. The dog is hair. The beard is house. The house is yours. The car is big. Ok. Very good. Bueno, y digámoslo los dos. Ok. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. No. Your book. No sé. Algo así no entendido. Es como no puede la misma palabra repetirla dos veces. Digo, ajá, porque ahí libro es que está repetido dos veces. Ajá, porque digamos, entonces aquí, no, pero, pero vaya aquí, my shirt is green y aquí también siempre está repetida la camisa en la otra. Abajo ya solo dice, my book is me, is not yours. Bueno, no sé. His book is mine, not yours. Hola. Bien raro. No entendí eso. ¿Tienen las, tienen las imágenes? ¿Sí? Sí, sí. Teacher, mire. Veámoslas ahorita. Sí, veámoslas ahorita. Permítame. Teacher. Dígame. Mire, dice que yo quiero entrar a la plataforma, pero no sé por qué me aparece así, mire. ¿Cómo le aparece? Veámos. Mire, ahí se lo estoy enfocando en la cámara. Permítame ahorita. Aprovechando, porque yo le estaba preguntando a mi compañera ahí, pues, si no le aparece. Tiene que registrarse, tiene que ingresar los datos para que le permita entrar. Sí, sí, sí. Ahí tiene que ingresar. Es por cada dispositivo. Hay que poner todo. O por el módulo que ya te permite. Sí, en algunos se lo va a pedir de nuevo. Y entonces tengo que darle donde dice aquí en la configuración y entrar de nuevo. Entrar de nuevo, así es. Pero con los mismos datos, con los mismos datos y ya le va a permitir el ingreso. Ah, porque no puedo. Sí puedo. No, es que como en el teléfono que lo tengo registrado es donde estoy ahorita en la clave. Ah, ok, entiendo. Y este solo es para tomar las fotografías. Entiendo, sí, sí, sí. Pero sí, hágalo una vez y ya verá que ya no tiene. Lo voy a hacer después de eso. Ok, esta es la imagen que estamos trabajando. ¿Cuál era la duda que tenían ustedes acá? ¿En qué? ¿Perdón? La todos queríamos hablar al mismo tiempo. A ver. ¿Qué es la diferencia entre los adjetivos y los pronombres? Ok. Para no mencionar el qué. Ok. El adjetivo posesivo es una palabrita que expresa únicamente pertenencia. Pero esta palabrita está incompleta. Necesita mencionar la pertenencia. My shirt. Usted no puede decir solamente my is green. Usted dice my shirt is green. Aquí igual. Your book necesita, mire, está en negritas. Las dos palabras las necesitan. Ahora, si usted lo usa, solamente este, en algún momento puede sonar repetitivo. Por ejemplo, aquí, mire. This book is my book, not your book. Porque necesita las dos palabras. Pero se escucha repetitivo. Ahora, si usted ocupa un pronombre posesivo, recordemos que pronombre significa una palabra que sustituye al nombre. Ya no repite usted la misma palabra. Ahora, entonces, usted lo ocupe y ya no necesita repetir para el caso book, 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 ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, mire. This book is mine, not yours. Mine, así se pronuncia. Mine, mine, not yours. ¿Verdad? Entonces, aquí, con yours, está usted sustituyendo your book. Y con mine, está sustituyendo my book. Book, en la de arriba, que solo ocupó posesiva adjectives, usted repite la palabra book tres veces. En cambio, en la de abajo, donde ocupó el pronombre posesivo, usted solo la menciona una vez. Y con los pronombres, usted ya expresa la pertenencia. ¿Sí ve la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Lo único que, para este, para ir, no se puede el pronombre posesivo. Entonces, solamente lo hace de esta otra manera. Pero es el único. Solo de esta forma. Va. ¿Tomaron ya la imagen? Sí. ¿Ya? Ok. Muy bien. Sigamos practicando entonces. Vaya. Levanto las oraciones. Vaya. Comienza. Vaya. Mi shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is soft. Our bill is noisy. Your house is big. Their car is slow. Their shirt is mine. Mine, yes. Their book is yours. Their pillow is his. Their dog is hers. Their beard is ours. Our? Yes. Ours. Yes. Their house is yours. Yours. Their car is theirs. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Your beard is noisy. Your house is big. The car is slow. The shirt is mine. The book is yours. The pillow is his. The dog is her. The beard is yours. The house is yours. The car is theirs. Muy bien. Muy bien. Las felicito. Muy bien. Me los llevo a la oye. Me las llevo. Vámonos. Muy bien. Ya estamos de nuevo por acá. Muy bien. Los felicito a todos. Mire, han practicado mucho. Los felicito. Y hemos avanzado. Realmente hemos avanzado varios temas. Vamos a ver. El día de mañana vamos a estar ya iniciando nuestra práctica con palabras de acción. Con verbos. Verbos diferentes del verbo to be. ¿Ok? Vamos a iniciar con eso el día de mañana. Luego que practiquemos con los verbos, vamos a llegar al presente continuo, que es una estructura diferente a la del presente simple, que es la que hemos estado practicando. Estos dos temas son con los que vamos a terminar esta semana, días miércoles y jueves. Y con eso concluimos la sección 4. Y a la próxima semana, que es la última del módulo, pues estaríamos ya con la sección 4. Muy bien. Este es el plan. ¿Ok? Pero para mientras necesito que, por favor, avance usted en la plataforma lo más que pueda. Oye, saque tiempo de algún momentito por ahí y avance en la plataforma. ¿Ok? Claro que sí. Esta es la tarea y les encomiendo lo de la encuesta. Oye, por favor. Claro que sí. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.